Buenas tardes, mi nombre es Rafael Daniel García Bautista, impulsor estatal 2021. Tengo 11 años de edad y vengo del municipio de Tiapa. Soy un tabasqueño de corazón. Vengo de la tierra del señor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer a las autoridades municipales, al DIF estatal y al DIF nacional por facilitarme los medios para poder estar aquí frente a todos ustedes, senadores y senadoras, niños y niñas. Hoy quiero venir a hablarles sobre la construcción de paz y mi visión sobre la conmemoración del Día del Niño y la Niña. Quiero iniciar mi intervención recordando a uno de los grandes presidentes que ha tenido en México. Estoy hablando del licenciado Benito Juárez García, quien fue el primer presidente con orígenes indígenas. Y recordar una de sus frases que dijo cuando restauró la República en México. Y dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero, ¿qué es la paz? La paz es un concepto ideal de felicidad, alegría, armonía y libertad, que desgraciadamente poco a poco se ha ido apagando, dejándole a mi generación todo lo contrario. Temor, inseguridad, infelicidad, prisioneros en nuestros hogares. ¡Suscríbete al canal!